La Dirección de Investigación Científica y Posgrados impartirá este viernes 25 un curso presencial sobre referencias bibliográficas y plagio, dirigido especialmente a los docentes de las maestrías en epidemiología y políticas públicas. La Dirección de Investigación Científica y Posgrado, a través del Departamento de Propiedad Intelectual y de Documentación, llevaremos a cabo este viernes el curso Trabajo Académico, Referencias Bibliográficas y Plagio, el cual está dirigido exclusivamente para maestros y estudiantes de maestrías de posgrados, específicamente para dos maestrías, la de epidemiología y la de Estado y Políticas Públicas. Este curso surge ante la debilidad que observó la DICIT en los trabajos de investigación, subrayó el coordinador de la Unidad de Propiedad Intelectual, Fernando Rodríguez. El tema del plagio ha sido un tema un poco rezagado en el tema de la investigación, pero la Dirección de Investigación Científica está retomando de nuevo este tema para implementarlo inclusive en los diseños y rediseños de futuros planes de estudio de posgrado, porque es un tema de demasiada importancia. Las investigaciones tienen que ir apegadas al respeto del derecho a autor. La universidad no puede estar generando investigaciones sin este respeto, porque la propiedad intelectual de los autores, de diferentes autores, tiene que ser respetada. Y en ese sentido, pues, la DICIT está tratando de impulsar una cultura de respeto a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, para así evitar acciones de plagio. Para aquellos que no pudieron inscribirse en esta jornada, la DICIT desarrollará una tercera edición en octubre próximo. Son tres veces por año, esta es la segunda edición, la próxima esperamos contarla para el mes de octubre, así que desde antemano le hacemos la cordial invitación a todos, especialmente a los docentes de posgrado que estén interesados en recibir este tipo de capacitaciones. El curso que se lleva a cabo en una sola jornada, se realizará en el edificio CICE de Ciudad Universitaria. Nelly Flores, UTV.